Hola mis queridas amigas crocheteras Hoy les traigo un nuevo video tutorial Les voy a enseñar a hacer el cardigan cielo Este cardigan es muy bonito, muy fácil de tejer Está tejido en hilo, ideal para media estación Y si eres principiante, estoy segura que lo vas a amar Porque es súper sencillo de hacer Se teje en una sola pieza las partes Y luego las mangas por separado en forma circular Por lo tanto no llevan costuras Lo único que vamos a unir son las mangas al cuerpo Y después los hombros Por lo demás no llevan más costuras Y eso lo vamos a hacer con la aguja de crochet Este cardigan también lo puedes tejer más largo Si solamente le agregas hileras antes de llegar a la sisa Aquí abajo en la descripción del video Les dejo las indicaciones para tejer las distintas tallas Este particularmente es una talla M o mediano Y mide 44 centímetros de ancho 37 centímetros de largo La sisa mide 16 centímetros Y el largo total de la manga Tomado desde el inicio del escote hasta el puño Mide 56 centímetros ¿Qué te parece la idea? Quédate a ver el videotutorial y tejer juntas Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Para que seas la primera en enterarte cada vez que suba un nuevo video Ahora sí chicas, vamos a tejer Bueno, el material que he utilizado para este proyecto es hilo de algodón de cotton fair Es 52% algodón y 48% acrílico Estos ovillos tienen 100 gramos o 3.5 onzas Yo he ocupado 4 Es fino Está recomendado para tejer con aguja de crochet número 4.5 Pero yo lo he tejido con una aguja número 3 Luego vamos a necesitar tijera y marcador de punto Bueno, para comenzar a tejer vamos a hacer una base de 149 cadenas Como vamos a tejer con aguja número 3 Yo lo que hago es, para hacer las cadenas de base Agrego un número más en la aguja En este caso yo voy a tejer las cadenas de base con una aguja número 3.75 Solamente las cadenas de base Luego el resto del trabajo con aguja número 3 ¿Para qué hago esto? Para que estas cadenas de base no me queden muy ajustadas después cuando termine el tejido Entonces, para comenzar hacemos 149 cadenas Una vez que tengo tejidas las 149 cadenas Voy a sacar la aguja porque ya no voy a ocupar más esta aguja Y voy a poner la aguja con la que voy a hacer todo el trabajo Tomo hebra y en la cuarta cadena Aquí tejo un punto alto En el siguiente un punto alto Y así vamos a ir tejiendo un punto alto por cada una de las cadenas de base que tenemos Al finalizar esta primera hilera Vamos a tener 148 puntos altos Ya tengo completa la primera hilera de puntos altos Voy a subir con 3 cadenas Voy a girar Y acá voy a comenzar a tejer los puntos en relieve Estas 3 cadenas que hice para subir Me hacen las veces del primer punto alto Ahora, voy a tomar hebra Y voy a tejer este segundo punto alto Pero lo voy a tomar por detrás Paso la aguja por detrás del punto Lo saco por el otro lado Traigo la hebra y tejo el punto alto En los siguientes dos puntos lo vamos a hacer iguales Pero tomados por delante Tomo hebra Inserto la aguja de atrás hacia adelante La paso por delante del punto Traigo la hebra y tejo El siguiente punto lo hago igual que este que hice Tomo hebra Paso la aguja de atrás hacia adelante La paso por delante del punto Lo empujo hacia atrás Traigo la hebra y tejo el punto alto Y ahí tengo los 4 primeros puntos 2 tomados por detrás 2 tomados por delante Así vamos a ir tejiendo toda esta hilera número 2 Aquí arriba les voy a dejar un tutorial En el que pueden ver con más detalle Cómo hacer este punto elástico Lo pueden hacer de 1 y 1 O sea, un punto por delante y un punto por detrás O también lo pueden hacer de 2 en 2 Como es este caso Y les quedaría 2 puntos tomados por delante Y 2 puntos tomados por detrás Pero la técnica es exactamente la misma Entonces, les voy a repetir estos 2 puntos Ahora a estos 4 puntos, mejor dicho Para que les quede más claro Tomo hebra Ahora voy a hacer estos que hice primero Tomo hebra Tomo hebra De adelante hacia atrás Paso la aguja La paso por detrás del punto Traigo la hebra Y tejo el punto alto Otra vez repito esto Tomo hebra Llevo la aguja hacia atrás La paso por detrás del punto Traigo la hebra Y tejo el punto alto Ahora voy a hacer estos 2 Que se ven aquí escondiditos Tomo hebra De atrás hacia adelante Paso la aguja por delante del punto Traigo la hebra Y tejo Repito en el siguiente Tomo hebra De atrás hacia adelante Paso la aguja por delante del punto Traigo la hebra Y tejo ¿Ven? Así vamos a ir completando Toda esta hilera número 2 Llegando al final de la hilera número 2 Voy a tejer los últimos 2 puntos Tomados por delante Mejor hecho Tomo el primero De estos 2 Paso la aguja por delante Y luego me quedan Las cadenas que hice para subir Aquí vamos a tejer Tomamos la hebra Y directamente Insertamos la aguja Y tejemos La insertamos en el hueco ¿Ven? No en la cadena Sino en ese huequito Insertamos la aguja Y traemos La hebra Y tejemos el punto alto Así terminamos La hilera número 2 Vamos a subir Con 3 cadenas Giramos el tejido Y vamos a comenzar La hilera número 3 Aquí vamos a tejer Los puntos Como se presentan Ya es mucho más fácil Porque ya están marcados Previamente Con la hilera anterior Entonces Estas 3 cadenas Que hicimos para subir Son las veces Del primer punto alto Tenemos El segundo De los Del parcito Y lo tomamos Por detrás Allí tenemos Los dos primeros Ahora Aquí tenemos Estos dos Que anteriormente Habíamos tomado Por detrás Ahora Los vamos a tomar Por delante Tomamos hebra Pasamos la aguja Pasamos Pasamos por delante Del punto Y tejemos Uno Y de la misma manera El otro En los siguientes dos Pasamos la aguja Por detrás Tomamos hebra Pasamos por detrás Del punto Lo sacamos Y tejemos El siguiente es igual Tomamos hebra Pasamos la aguja Por detrás Del punto La sacamos Y tejemos El punto alto ¿Ven? Entonces Ya nos va quedando Ya en esta tercera hilera Y en la siguiente Ya es mucho más fácil Visualizar Cómo vamos A tejer Los puntos Así Vamos a ir Completando Toda esta hilera Número 3 Y las siguientes Hasta Tejer Un total De 8 Hileras Haciendo Este Punto Elástico Bueno Ya estoy Terminando La hilera Número 8 Con Los últimos Puntos En realidad A partir De aquí Vamos a comenzar A tejer La parte Del torso Terminamos Con los últimos Dos Puntos Tomados Por delante Y ya tenemos Nuestro Elástico Terminado Ahora Vamos a subir Con dos Cadenas Vamos a girar Y vamos a tejer Un punto alto Sobre cada uno De los puntos Pero no en relieve Sino de forma regular Aquí normalmente Deberíamos tejer Con tres cadenas Para subir Pero En este caso Vamos a comenzar Y a lo mismo En todas las hileras Dos cadenas Para subir Solamente Esas dos cadenas Me van a formar El primer punto alto Me voy Al siguiente Y tejo Un punto alto Normal En el siguiente Un punto alto Normal Y así Hasta completar Toda esta hilera Número 9 Hasta la hilera Número 20 Inclusive Bueno Ya tenemos Completas Las 12 Hileras De puntos altos Sumadas A las 8 Que teníamos Para el elástico Tenemos Hasta el momento 20 hileras Si ustedes Quieren hacerlo Un poquito más largo Pueden agregarle Hileras De puntos altos Bueno A partir de ahora Vamos a Continuar tejiendo Pero vamos a Dividir el trabajo Para formar Los dos delanteros En las orillas Así Los dos delanteros Y La espalda Para continuar Con esto Entonces Tenemos que Dividir el trabajo Así que Vamos a hacer El primer delantero Vamos a Subir Con dos cadenas Y tejer 37 puntos altos Las dos cadenas Sirven como el primero Si Entonces Continuamos Hasta tener Los 37 puntos altos Bueno Ya tenemos Tejidos Los 37 puntos altos Subimos Con dos cadenas Y aquí mismo Giramos Y comenzamos Y comenzamos Esta hilera Que tejimos Es la hilera Número 13 Solamente Estamos Contando Los puntos altos Si Vamos a comenzar A contar Desde aquí Tejimos 12 Luego Esta que hicimos Ahora Es la 13 Y ahora Vamos a tejer La 14 Subimos Con dos cadenas Y Continuamos Tejiendo Un punto alto Sobre cada punto alto Por un total De estos 37 puntos Que hicimos Inicialmente Bueno Terminando la hilera Número 14 Vamos A subir Con dos cadenas Y vamos A girar El tejido A partir de ahora Vamos a comenzar A hacer Las disminuciones Que corresponden Al escote Entonces En esta parte Las vamos a hacer En la orilla Del inicio Del tejido A partir de aquí Vamos a ir Haciendo las disminuciones Y esta otra parte La vamos a tejer Recta Entonces Las disminuciones Van a ir Al principio De la hilera Impar En este caso Vamos a tejer La 15 Y luego En la siguiente Al final Y así Hasta llegar A la altura Del hombro Entonces Subimos Con Dos cadenas Y hacemos La primera disminución Tejemos Dos puntos altos Y los cerramos Juntos Luego Continuamos Tejiendo Un punto alto Por cada uno De los puntos Que tenemos De la hilera Anterior Al finalizar Esta hilera Vamos a tener 36 puntos altos Llegando al final De la hilera Número 15 Tejemos Los últimos puntos Subimos Subimos Con dos cadenas Giramos Y acá Al comienzo No vamos a hacer Disminución Sino que la disminución La vamos a hacer Al final De la hilera Acá Al comienzo Vamos a tejer Un punto alto Sobre Cada uno De los puntos Llegando al final De la hilera Vamos a hacer Otra disminución Y tejemos El último Punto alto Subimos Con dos cadenas Y repetimos Una disminución Al inicio Y continuamos En puntos altos Hasta llegar Al final De la hilera Luego giramos Y hacemos Puntos altos Y la disminución Al final Así entonces Vamos a ir tejiendo Ven que ya se empieza A notar Inclinado Para el escote Aquí Entonces Así Vamos a ir tejiendo Por un total De 28 Hileras Hasta que nos queden 21 puntos Altos Aquí Que van a formar El hombro Entonces Continuamos tejiendo Y nos vemos En la hilera Número 28 Bueno Ya he completado Entonces Las 28 Hileras Y he llegado Hasta aquí Con los 21 Puntos altos Ven como queda El escote Bien Inclinado Y la puntada Aquí Entre el inicio Y el segundo Punto Que es la disminución Queda bien cerrado Por eso Hemos estado Haciendo Dos cadenas Para subir En lugar De las tradicionales Tres Para que nos quede Bien cerrada La trama Y al momento De hacer El borde De El cierre Delantero Nos quede Bien prolijo Bueno Entonces Una vez que Completamos Las 28 Hileras Vamos A cortar La hebra Y Hacer una cadena Para ajustar Bueno De la misma manera Que hicimos Esta Este delantero Vamos a tejer El otro Si Vamos a comenzar De la misma manera Así Colocamos Y Retomamos Los 37 Puntos Iniciales Y tejemos Igual Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es comenzar Con la espalda Vamos A iniciar Del lado Del derecho Vamos a dejar Un punto Sin tejer Y en el siguiente Vamos a insertar La aguja Y vamos a comenzar A tejer Puntos Altos Subimos Con dos cadenas Y tejemos Un punto Alto Por cada uno De los puntos Que tenemos Vamos a tejer Solamente 72 Puntos Altos Continuamos Así Entonces Hasta Tener 72 Una vez Que he llegado A completar Los 72 Puntos Subo Con dos cadenas Giro Y Continúo Tejiendo Un punto Alto Sobre Cada uno De los puntos De base Así Vamos a ir Tejiendo Por un total De 27 Hileras Continuamos Entonces Hasta Alcanzar Esas 27 Hileras Una vez Que terminé La hilera Número 27 Voy a Subir Con dos cadenas Voy a girar Y ahora Vamos a hacer La última hilera La número 28 Pero aquí Vamos a hacer Una variación Porque Vamos a marcar La parte Del escote En la parte De atrás Entonces Subimos Con Dos cadenas Y ahora Vamos a tejer 21 puntos altos Tenemos Uno con las cadenas Dos Y completamos Los 21 Bien Ya tenemos Los 21 puntos altos Estos 21 puntos altos Corresponden A uno De los Hombros Entonces Ahora Vamos a tejer 30 puntos Deslizados Para que no se produzca Un cambio muy brusco Entre el punto alto Y el primer punto Deslizado Vamos a hacer Un punto de transición Pero Cuenta dentro De los 30 Si Entonces El primero Que vamos a hacer De este grupo De 30 Lo vamos a hacer En punto bajo Y después Vamos a hacer Si Los puntos Deslizados Entonces Tenemos Los 21 puntos Del hombro 30 puntos Del escote De los 30 puntos Del escote Vamos a hacer El primero Y el último O sea El 1 Y el 30 En punto bajo Y el resto En punto deslizado Porque si no Del punto alto Directamente El punto deslizado Va a quedar Como fruncido El tejido Y no nos va a quedar Prolijo Entonces Así Vamos tejiendo Puntos Deslizados Flojitos No tiren mucho La hebra Tienen que quedar Bien flojitos Si Ahora hago El 29 Y el número 30 Lo hago En punto bajo Y ahora Hago El otro Hombro 21 puntos Altos Una vez Que completamos Los 21 Puntos Finales De este Segundo Hombro O sea De La última Parte De la hilera Número 29 Vamos a hacer Una cadena Para rematar Y vamos a Cortar La hebra Con esto Con esto Ya hemos Finalizado La parte De la espalda Fíjense Que lo que es escote Me queda Un poquitito Más bajo Aquí Ven Apenitas Es para Es para Marcar El centro De la espalda Y para Darle Apenitas Una Bajadita Cuando hagamos La Terminación Del Cárdiga Bueno Ya tengo Terminado Los dos Laterales Del Frente Y Tengo Terminada La espalda Queda De esta Manera Ahora Lo que tenemos Que hacer Es unir Los hombros Los vamos A unir Con la misma Aguja Con la que Tejimos Vamos A dar vuelta Al tejido Y por el lado Del revés Vamos A unir Los 21 puntos Que tenemos De Uno De los laterales Con Los que hicimos En la parte De atrás Antes De comenzar A hacer Los puntos Deslizados Vamos A enfrentar Los dos Derechos Vamos A tomar Hebra Y Vamos A ir Tomando Una Cadena De uno De los lados De un punto Y una cadena O un punto Del otro lado Es muy fácil Porque tenemos 21 puntos De cada lado Así que Tenemos Que Insertar La aguja Sobre El punto Alto Nos vamos Al otro lado Aseguremos De tomar Las dos Cadenas Así Ven Ahora Tomamos Las dos Cadenas Del otro Punto Traigo La hebra Y tejo Y tejo Una cadena Para asegurar Voy a ir tejiendo Un punto Deslizado Por cada uno De los puntos O sea En total Voy a tejer 21 puntos Deslizados Tomando Aquí Sobre el punto Alto Ven Aquí La cadena Tomo Los dos Y me voy Del otro lado Y sobre El segundo Punto Alto La cadena Tomo Los dos Así En la aguja Traigo La hebra Y tejo El punto Deslizado Traten de hacerlo Bien Bien Flojito Si gustan También pueden hacerlo Con una aguja Un poquito Más grande Si es que no Les sale Tan flojito Si ustedes Ven Que les queda Muy apretado Pongan una aguja Un tres y medio O cuatro Vamos a hacerlo Otra vez Tomo Sobre el siguiente Punto alto Aquí Tomo La cadena Me voy Del otro lado El siguiente Punto alto Tomo La cadena Traigo La hebra Y la paso Sobre la cadena Que tengo En la aguja Así Entonces Vamos a ir Cerrando Este primer Hombro Estoy haciendo El último Punto Deslizado Miren Donde Terminé En El punto Alto Último Y luego Aquí Miren En la parte De la espalda Fíjense Aquí tenemos El punto Bajo Que hicimos Antes De hacer Los puntos Deslizados Del escote Ahí Donde Completo Los El cierre De los Veintiún Puntos Ven Queda De esta Manera Ven Que no Se frunce No Se No Se Queda Apretado Así Entonces Cerramos Este Primer Hombro Rematamos Con Una Cadena Cortamos La Hebra Que Después Vamos A Esconder Entonces De la Misma Manera Hacemos Con El otro Hombro Ya Tengo Cerrados Los Dos Hombros Fíjense Como Quedan De prolijos Y Completamente Rectos Ven Bueno Ahora Vamos a Comenzar A hacer Las Mangas Bueno Para Comenzar Con La Manga La Vamos A tejer De Forma Circular Entonces Vamos A Comenzar Con 36 Cadenas De Base Las Tejemos De Forma Flojita Bien Ya Tenemos Las 36 Cadenas Ahora Vamos A Cerrar Las Con Punto Deslizado Asegúrense De Que Queden Bien Derechitas Pasan Así El Dedo Les Ponen El Lado Derecho Hacia El Frente O Si Hacia El Lado De Ustedes Cerramos En La Primer Cadena Que Hicimos Así Con Un Punto Deslizado Vamos A Subir Con Tres Cadenas Y Vamos A Tejer Un Punto Alto En Cada Una De Las Cadenas De Base En Esta Primera Hilera Debemos Tener 36 Puntos Altos Tengo Tejidas Ya Los 36 Puntos Altos Y Voy A Cerrar Esta Primera Hilera Con Un Punto Deslizado En La Tercer Cadena De Las Que Hice Para Subir Aquí Entonces Cierro La Primera Hilera Y Aquí Voy A Poner El Marcador De Puntos Tejidos No Quiero Que Se Nos Confundan El Comienzo Y El Final De Las Hileras Porque Vamos A Ir Tejiendo No En Espiral Pero En Circular Entonces Como También Vamos A Hacer Puntos En Relieve Es Muy Fácil Equivocarse Entonces Aquí Coloco El Marcador De Puntos Y Voy A Comenzar A Tejer Dos Puntos Altos En Relieve Tejidos Por Detrás Y Dos Tejidos Por Delante Como Hicimos Con El El Elástico De Las Partes Pero De Forma Circular Entonces Aquí Donde Cerramos Allí Mismo Que Hicimos El Punto Deslizado Sin Hacer Cadena Ni Nada Voy A Pasar La Aguja Por Detrás Del Punto Voy A Traer La Hebra Saco Y Tejo Una Cadena Subo Con Dos Cadenas Y Voy A Tejer El Siguiente Punto Tomado Por Detrás Traigo La Hebra Y Tejo El Punto Alto Ahí Me Quedaron Los Dos Primeros Puntos En Relieve Ahora Me Corresponden Dos Puntos Tomados Por Delante Tomo La Hebra Paso La Aguja Por Delante Traigo Y Tejo El Siguiente Es Igual Son Dos Y Dos Igual Que Como Hicimos Con La Parte Pero Aquí Es De Forma Circular Entonces Vamos A Ir Completando Esta Hilera Número Dos Hasta Llegar Al Final De La Ilera Y Les Explicó Cómo Se Cierra Con Los Puntos En Relieve Seguimos Entonces Ya Llegando Al Final De La Hilera Número Dos Tejo Los Últimos Dos Puntos Tomados Por Delante Y Ya Estoy Frente Al Marcador De Puntos Que Me Indica Donde Comence La Ilera Aquí Entonces Miren Es Muy Fácil Equivocarse ¿Ven? Pero Con El Marcador De Puntos Que Me Está Indicando Que Ahí Comence La Hilera Tejí Los Dos Últimos Puntos Tomados Por Delante Y Aquí Donde Tengo Esta Estas Cadenitas Que Hicimos Para Subir Aquí Voy A Insertar La Aguja Así En El Medio Traigo Hebra Y Tejo Un Punto Deslizado Ahí Entonces Cerré La Hilera Voy A Volver A Poner El Marcador Allí Donde Hice Ese Punto Deslizado Y Allí Mismo Voy A Repetir Lo Que Hice Al Principio De Esta Hilera Número Dos Voy A Pasar La Aguja Por Detrás Del Punto Traigo Hebra Subo Y Subo Con Dos Cadenas Y Vuelvo A Repetir Todos Los Puntos Como Están Presentados Este Me Corresponde Con El Punto Alto En Relieve Tomado Por Detrás Ven El Siguiente Tomado Por Delante Dos Tomados Por Delante Y Así Vamos A Ir Repitiendo Todas Las Hileras Por Un Total De Ocho Hileras Bueno Ya He Llegado Al Final De La Hilera Número 8 Voy A Cerrar La Hilera Con Punto Deslizado Como Lo Veníamos Haciendo Y Ahí Donde Cierro Con Punto Deslizado Voy A Subir Con Tres Cadenas Que Hacen Las Ves De Primer Punto Alto Y Voy A Sacar El Marcador Aquí Vamos A Comenzar La Hilera Número 9 Vamos A Hacer Aumentos En Esta Hilera Vamos A Hacer Un Aumento Y Un Punto Alto Vamos A Repetirlo 8 Ves Entonces Aquí Subimos Con Tres Cadenas Y En El Mismo Lugar Hacemos El Aumento En El Siguiente Punto Tejemos Un Punto Alto En El Aumento Y En El Siguiente Un Punto Alto Ya Llevamos Dos Así Vamos A Hacer Hasta Tejer 8 Continuamos Punto Alto Aumento Y Un Punto Alto En El Siguiente Punto Llevo 3 En El Siguiente Punto Alto Aumento Y En El Siguiente Punto Punto Alto Llevo 4 Repito Punto Alto Aumento Y En El Siguiente Punto Alto Llevo 5 En El Siguiente Punto Alto Aumento Y En El Siguiente Punto Alto Llevo 6 en el siguiente punto alto aumento y punto alto llevo 7 en el siguiente punto alto aumento y punto alto aquí entonces ya hice los 8 aumentos y 8 puntos altos luego voy a tejer 4 puntos altos en cada uno de los siguientes puntos 1 2 y 4 y en los puntos restantes que me quedan para terminar esta hilera número 9 voy a repetir los 8 aumentos y los 8 puntos altos que hice al inicio entonces dejo punto alto el aumento y en el siguiente un punto alto así voy a continuar hasta terminar la hilera número 9 al finalizar esta hilera debemos tener 52 puntos bueno estoy haciendo el último aumento y luego termino con un punto alto ahora cierro la hilera número 9 con un punto deslizado así nos queda entonces toda la hilera número 9 con puntos altos ahora voy a subir con tres cadenas y voy a parar un momento aquí para explicarles a la trenza va situada en la parte del frente de la manga entonces ahora voy a tejer 20 puntos altos luego en el centro voy a comenzar a comenzar a hacer la trenza que tiene 12 puntos y otra vez 20 puntos altos de forma regular la trenza está tejida en puntos altos dobles en relieve son 12 puntos siempre son 12 puntos luego vamos a ir haciendo los aumentos al principio de la hilera y al final pero los vamos a hacer cada tres trenzas cada tres cruces de la trenza entonces entonces vamos a comenzar aquí tejiendo 20 puntos altos llevo 23 bien ya tengo los 20 puntos altos tejidos si ustedes creen conveniente poner un marcador al inicio de la hilera está bien yo para mí en este caso no lo necesito porque se nota bien el comienzo ven bueno tengo los 20 puntos altos ahora voy a tejer 12 puntos altos doble en relieve tomados por detrás entonces presten atención lo voy a hacer despacito voy a tomar una hebra y voy a tomar dos hebras en la aguja en el siguiente punto aquí voy a pasar la aguja por detrás del punto voy a traer la hebra la paso por detrás y ahora me quedan cuatro anillos en la aguja tejo sacando 2 saco otros dos y saco dos ahí ya hice uno tengo que hacer dos en total entonces voy a repetir tomo hebra nuevamente tomo hebra paso la aguja por detrás del siguiente punto la saco traigo la hebra la paso por detrás tengo cuatro anillos en la aguja saco de a 2 de a 2 de a 2 y de a 2 ahí ya tengo dos en relieve otra vez tomo hebra tomo hebra la paso por detrás saco tomo hebra y paso por detrás ahora saco dos saco dos y saco dos traten de hacerlos traten de hacerlo flojito si no 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 aprieten mucho la atención del delito vamos a ir entonces completando los 12 puntos tomo hebra tomo hebra paso por detrás del siguiente punto saco la aguja saco 2 saco 2 y saco 2 bueno allí tengo los 12 puntos tomados en relieve ven ven la diferencia con los puntos comunes los puntos altos dobles tomados en relieve quedan más altos ven más más largos bueno ahora voy a tejer 20 puntos altos de forma regular hasta terminar esta hilera número 10 estoy tejiendo el último punto alto de esta hilera número 10 y cierro con un punto deslizado en la tercera cadena que hice para subir subo con tres cadenas y voy a comenzar la hilera número 11 voy a tejer los 20 puntos altos nuevamente hasta llegar a donde comienza la trenza bueno ya hice los 20 puntos y ahora voy a comenzar con la trenza la trenza tiene 12 puntos de los cuales vamos a distribuir 6 para un lado y 6 para el otro de esos 6 los vamos a dividir en 3 y 3 que vamos a ir cruzando para cada lado 3 para allá 3 para allá y los otros 3 los vamos a pasar por abajo parece un poco complicado pero no lo es en realidad solamente hay que observar bien donde tenemos los puntos para poder tomarlos de la forma correcta yo se los voy a explicar lentamente vamos siempre son dobles puntos altos y entonces tomamos dos hebras en la aguja y voy a comenzar con los seis primeros uno dos tres cuatro cinco y seis aquí entonces estos tres primeros no los dejo me voy al cuarto y aquí una vez que ya tengo las dos hebras en la aguja paso la aguja por detrás y tejo un punto alto en relieve punto alto doble hago lo mismo con los siguientes dos tomo hebra tomo hebra paso la aguja por detrás traigo saco de 2 2 y 2 y hago lo mismo con el siguiente tomo hebra tomo hebra paso la aguja por detrás traigo saco 2 saco 2 y saco 2 ahí ya hice el cruce de los tres primeros y me quedaron estos tres que no tejí al comienzo de la trenza entonces lo que voy a hacer es tejer los de la misma manera doble punto alto en relieve pero pasando la aguja por aquí atrás les recomiendo siempre tejer de forma flojita tomo hebra tomo hebra me voy por detrás del tejido miren aquí tengo los tres puntos ven aquí están entonces aquí voy a tomar el primero lo abrimos con la mano tenía las dos hebras en la aguja así entonces me voy por detrás y paso la aguja por delante del punto aquí los saco así ven aquí paso la aguja con la hebra y tengo cuatro en la aguja saco 2 saco 2 y saco 2 ahí ya tejí el primer punto que es este me quedan dos me voy a este tomo hebra tomo hebra paso la aguja por detrás aquí tengo el punto agarrado ven lo paso por delante del punto los llevo hacia atrás paso la hebra y tengo cuatro en la aguja cuatro anillos saco de a 2 saco 2 y saco 2 y me queda uno aquí repito como hebra tomo hebra me voy por detrás paso por delante del punto lo llevo hacia atrás y ahí traigo la hebra saco 2 saco 2 y saco 2 y ahí ya me quedó el primer cruce todavía no se nota mucho porque nos falta una hilera más para que se vea bien la trenza pero eso es básicamente lo que vamos a repetir con este lado ahora vamos con nosotros 6 bien tenemos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a hacer lo mismo pero hacia el otro lado primero vamos a tomar estos 3 y luego los 3 que están aquí tomo hebra tomo hebra estos 3 no los dejo voy a tejer estos 3 paso la aguja por delante del punto llevo hacia atrás traigo la hebra y saco 2 saco 2 y saco 2 y hago lo mismo con los otros 2 puntos una hebra 2 en la aguja paso por atrás mejor dicho paso de atrás hacia adelante por sobre el punto lo llevo hacia atrás paso la hebra tejo 2 tejo 2 y tejo 2 siempre ayúdense con este dedo para abrir bien los puntos para poder verlos mejor si me queda 1 tomo hebra tomo hebra de atrás hacia adelante paso por delante del punto lo llevo hacia atrás tomó la hebra y saco ahora saco 2 saco 2 y saco 2 y ahora me quedan estos 3 que no había tejidos entonces voy a tomar hebra 1 2 me voy por atrás del punto paso la hebra por detrás y me quedan los 4 en la aguja saco 2 saco 2 y saco 2 y hago lo mismo con los otros 2 que me quedan tomo hebra tomo hebra 2 me voy hacia atrás y paso por detrás del segundo punto ahora traigo la hebra y paso por detrás me quedan 4 saco 2 saco 2 y saco 2 y hago lo mismo con el último tomo hebra tomo hebra paso por detrás del punto traigo y saco 2 saco 2 y saco 2 ahí ya me quedó el primer cruce de la trenza como dije todavía no se ve pero a medida que vamos avanzando lo van a ver más claro ahora me toca tejer los otros 20 puntos altos del costado de la trenza entonces aquí tejo un punto alto un punto alto por cada uno de los puntos que tenemos por un total de 20 hasta finalizar esta hilera número 11 finalizando la hilera número 11 cierro con punto deslizado tres cadenas para subir y vuelvo a tejer para la hilera número 12 vuelvo a tejer los 20 puntos altos bien ya tejidos 20 puntos altos y estoy posicionada frente a los 12 puntos centrales de la trenza ven lucen así al parecer no se ven los puntos de atrás pero ahora vamos a tejer de forma que van a ver cómo empiezan a aparecer recuerden que eran 12 puntos siempre puntos altos dobles entonces vamos a tejer estos tres y luego los otros tres están escondidos estos aquí mire aquí están ven aquí entonces tenemos estos tres más los otros tres son los seis primeros y luego tenemos estos tres y por la parte de atrás tenemos los otros tres ven tienen que ayudarse con los dedos para descubrir los puntos vamos a tejer otra vez 12 puntos altos en relieve sin hacer cruces tomamos dos hebras nos vamos al primero que tenemos aquí y pasamos la aguja por detrás traemos y tejemos sacando de a dos de a dos y de a dos hacemos lo mismo con los dos siguientes tomó hebra tomó hebra paso la aguja por detrás traigo saco dos saco dos y saco dos el tercero tomó hebra tomó hebra paso la aguja por detrás traigo la hebra y saco dos dos y dos ahí tengo los tres primeros los otros tres los otros tres están escondidos los otros tres están escondidos aquí miren allí se ve ven allí se ve 1 2 3 vamos a hacer exactamente lo mismo tomó hebra tomó hebra abro me voy aquí al primero paso la aguja por detrás por detrás aquí traigo la hebra y tejo 2 2 2 y 2 me voy al siguiente aquí tomó hebra tomó hebra paso por detrás del punto traigo y saco de dos en dos el siguiente tomó hebra tomó hebra paso por detrás traigo y saco dos en dos 2 2 y 2 ahí ya tengo los seis primero los ven 1 2 3 4 5 6 ven ahora vamos a hacer lo mismo con estos 6 como hebra como hebra tengo los puntos aquí atrás miren aquí uno dos y tres aquí entonces me voy el primero paso la aguja por detrás traigo la hebra y saco dos 2 y 2 me voy al siguiente tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo y saco 2 2 y 2 y me queda el último de estos primeros tres aquí tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo hebra y saco 2 2 y 2 y me quedan los últimos 3 estos que hago exactamente lo mismo tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo saco 2 2 y 2 en el siguiente lo me tomo dos hebras paso por detrás traigo saco y me queda el último tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo y saco 2 2 y 2 ven allí ya empieza a tomar forma la trenza ahora me quedan como ya hice los 12 puntos de la trenza aquí ahora me quedan los 20 puntos altos de forma regular esta es la hilera número 12 de ahora en más vamos a repetir la hilera 11 y la hilera 12 vamos a repetirla en el cruce de la trenza sí o sea vamos a trabajar solamente en la trenza los demás son puntos altos regulares entonces ahora terminamos la hilera número 12 con los 20 puntos altos terminó la hilera número 12 con un punto deslizado subo con tres cadenas y comienzo la hilera número 13 de la misma manera de los 20 puntos altos ahora estoy frente a la trenza y vamos a repetir la hilera número 11 la de los cruces lo voy a hacer de nuevo para repasarlo si recuerden dejamos los tres primeros sin tejer y voy a tejer estos tres tomo hebra tomo hebra tomo hebra me voy al número 4 o sea los tres primeros no en este paso la aguja por detrás traigo la hebra y te saco 22 y 2 en el siguiente tomo hebra tomo hebra paso la aguja por detrás traigo la hebra por detrás del punto saco 2 2 y 2 y en el siguiente repito lo me tomo dos hebras paso la aguja por detrás del punto traigo la hebra y saco ahí tengo los tres primeros que están cruzados hacia la derecha ahora tengo que tejer estos tres voy a tomar hebra dos hebras y me voy a ir por detrás aquí aquí los tengo ven entonces de atrás hacia adelante voy a pasar por delante del punto lo voy a llevar hacia atrás voy a sacar la hebra de forma flojita porque puede costar ya tengo cuatro anillos ven entonces saco dos saco 2 y saco 2 voy a hacer lo mismo con estos dos que me quedan estos dos tomo hebra tomo hebra me voy por atrás paso por delante del segundo punto lo llevo hacia atrás y saco la hebra tengo cuatro anillos traigo hebra y saco 2 2 y 2 y me queda uno este tomo hebra tomo hebra paso por detrás del tejido ahora paso por delante del punto y lo empujó hacia atrás allí paso la hebra y saco de a 2 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 de a 2 ahí ya tengo el primer cruce hecho otra vez me voy al cruce que va hacia la izquierda voy a tomar hebra hebra ahora estos tres primeros los voy a dejar y voy a tejer los segundos tres voy a pasar de atrás hacia adelante paso por delante del punto lo empujo hacia atrás paso la hebra y saco 2 2 y 2 nuevamente hago lo mismo con los otros dos tomo hebra tomo hebra por detrás del tejido paso la aguja hacia adelante paso por delante del punto lo llevo hacia atrás saco la hebra y saco de dos en dos ahora me queda hacer estos tres que los tengo que cruzar para allá entonces tomo hebra tomo hebra paso por delante del tejido me voy por atrás del punto paso la hebra y tejo saco 2 saco 2 y saco 2 voy a repetir perdón tomo hebra tomo hebra paso por detrás del segundo punto paso la hebra y tengo 4 saco de a 2 de a 2 y de a 2 y me queda uno tomo hebra tomo hebra paso por detrás paso la hebra saco de dos en dos ahí ya hice otra vez el cruce o sea ahí repetí la hilera número 11 ahora vuelvo a tejer los 20 puntos altos de forma regular terminó la hilera número 13 cerrando con punto deslizado subo con tres cadenas y comienzo nuevamente los 20 puntos altos hasta llegar a la trenza tejí los 20 puntos altos y estoy frente a la trenza otra vez ahora aquí voy a repetir la hilera número 12 los 12 puntos de la trenza los vamos a tejer en punto alto dobla en relieve sin hacer cruces entonces tomamos hebra tomamos hebra vamos al primero lo tejemos lo pasamos por detrás a la aguja traigo la hebra y tejo saco 2 2 y 2 lo mismo con los siguientes tomo hebra tomo hebra paso por detrás del segundo traigo hebra y saco ahora los otros tres los segundos el segundo grupo de tres aquí están ven abro me ayudo con los dedos y están aquí escondidos atrás de este cruce aquí tenemos 1 2 y 3 vamos a comenzar con él tomamos hebra tomamos hebra abrimos el tejido y lo paso por detrás aquí saco saco me voy a segundo tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo y saco me queda 1 tomo hebra tomo hebra y paso por detrás traigo y saco ahí ya hice los primeros 6 voy a hacer lo mismo con los otros 6 los 3 primeros están escondidos aquí ven allí allí están los 3 primeros entonces voy a tejer de la misma manera tomo hebra tomo hebra paso por detrás del primero traigo la hebra por detrás y saco al segundo tomo hebra tomo hebra paso por detrás traigo la hebra por detrás del punto saco saco y saco y al tercero aquí tomo hebra tomo hebra paso por detrás saco la hebra y saco el punto no voy a hacer de nuevo tomo hebra tomo hebra paso por detrás del punto traigo traigo la hebra y saco 2 2 y 2 y me quedan los últimos 3 que ya están más visibles tomo hebra tomo hebra paso por detrás del primero paso por detrás del segundo paso por detrás del segundo tomo hebra tomo hebra paso por detrás saco y saco y saco y saco y vuelvo a tejer los 20 puntos altos de forma regular entonces básicamente lo que vamos a repetir como les dije es la hilera número 11 y 12 bien ya terminé el tercer cruce de la trenza una vez que terminó el tercer cruce ya estoy en condiciones de hacer el primer aumento de la manga uno de cada lado entonces vamos a girar vamos a comenzar la hilera número 16 haciendo 3 cadenas para subir y ahí mismo donde están las 3 cadenas hacemos un punto alto con eso ya hicimos el aumento luego continuamos tejiendo de forma normal vamos a tener aquí ahora 21 puntos altos vamos a hacer la vamos a continuar haciendo la trenza como nos corresponde en esta hilera y vamos a tejer los 20 puntos altos de este costado y aquí en el último punto vamos a hacer el otro aumento para que nos quede parejo 21 puntos de cada lado 21 puntos de cada lado de la trenza así vamos a continuar tejiendo para alcanzar el largo de la manga un total de 17 cruces recuerden que cada tres cruces van a hacer un aumento entonces lo vamos a hacer en la cruce 3 en el 6 en el 9 en el 12 y en el 15 vamos a terminar con 25 puntos altos de cada lado de la trenza si ustedes quieren hacer la manga más larga porque están haciendo un talle más grande solamente le agregan una o dos trenzas más recuerden que tienen que hacer el aumento si tejen el cruce 18 por ejemplo y tiene que hacer un aumento sí bueno entonces continuamos tejiendo y nos vemos al finalizar la manga bueno así nos quedaría terminada la manga ven acá tengo las 17 trenzas como ya les dije si ustedes la quieren hacer más larga para la talla más grande que aumentan trenzas por lo tanto le van a ir aumentando y puntos de cada lado lo mismo si la quieren hacer un poquito más ancha en lugar de aumentarle cada tres trenzas le pueden aumentar cada dos ahora tengan en cuenta que este ancho con el que terminamos la manga con 25 puntos altos de cada lado más los 12 centrales de la trenza es la medida exacta que tenemos para la sisa que ya hicimos así que si ustedes la van a hacer más grande pueden mejor dicho si la van a hacer más ancha lo que pueden hacer es a la parte de la sisa aquí antes de cerrarlo en lugar de tejer en total 28 hileras tejen más pueden tejer 30 32 dependiendo siempre tienen que medir que la sisa les coincida con el ancho de la mano ven esto es así la trenza va para el centro y para el frente ven entonces este es el ancho ideal para este tamaño de sisa bien ahora vamos a hacer entonces la otra manga exactamente igual a esta bueno ahora lo que nos queda hacer entonces sería el borde de los dos laterales y el cuello es un borde mínimo solamente de tres hileras en puntos bajos así que bueno vamos a girar el trabajo este es el lado derecho y vamos a trabajar sobre el lado derecho aquí donde tenemos esta última cadena aquí dentro de la cadena aquí insertamos la aguja traemos hebra de lana y la incorporamos al tejido tejiendo una cadena ahí mismo en ese espacio donde tenemos las cadenas para subir donde hicimos las cadenas para subir en la hilera número 1 vamos a hacer un punto bajo nos vamos al siguiente aquí un punto bajo y en el mismo lugar un punto bajo nos vamos al siguiente aquí y tejemos un punto bajo y en el mismo lugar un punto bajo y así en los siguientes tejemos dos puntos en lo que sería el espacio de las cadenas que habíamos hecho para subir al comienzo de cada una de las hileras ven aquí tenemos la otra dos puntos bajos en cada uno aquí y ya terminamos la parte de lo que sería el elástico ahora estamos frente al comienzo de cada una de las hileras ven aquí al comienzo de cada una vamos a hacer hacer exactamente lo mismo vamos a tejer un punto bajo aquí en la misma hilera otro punto bajo aquí en esta hilera 1 y en la misma hilera otro en la siguiente 2 así vamos a ir completando hasta que lleguemos aquí a la parte donde se inician los las disminuciones para el escote 3 entonces continuamos bien ya llegué entonces aquí a donde comienzó con la al lado inclinado aquí vamos a hacer donde hice los últimos dos voy a hacer un tercero ahí en lo que sería la parte recta y aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a tejer dos puntos bajos en cada punto que corresponde al comienzo de la hilera ya sea el comienzo o el último punto que hicimos de la hilera por eso es que yo hice las disminuciones no en el primer punto sino en el segundo para que me quedara el primero parejo para poder hacer este borde entonces así si ustedes abren un poquito el punto ahí lo van a localizar bien ahí tengo ahí tejo los dos puntos bajos en el siguiente aquí dos puntos bajos aquí lo ven dos puntos bajos lo van abriendo un poquito con el dedo no tienen como equivocarse y le van a quedar parejos de los dos lados porque ya saben que van dos puntos en cada inicio de hilera bien solamente puntos bajos son muy sencillos de hacer así llegamos hasta lo que sería la parte del escote de atrás y ahora les voy a explicar cómo le vamos a hacer a si decíamos los últimos y aquí ya estoy posicionada frente a la unión de los hombros dejo allí y me estoy aquí a ver se los muestro así fíjense que derechito queda ven la parte inclinada como aquí le hicimos tres puntos bajos donde empieza esta pequeña esquinita y luego nos queda bien derechito el reto bien ahora vamos a hacer la parte de lo que sería el escote que va en la espalda allí vamos a tejer un punto bajo por cada uno de los puntos que tenemos y están bien marcados así que no hace falta explicarlo mucho un punto bajo por cada uno de los puntos que tenemos aquí donde tenemos marcados los puntos deslizados tomamos toda la espigua así entonces vamos a ir levantando estos puntos del borde entonces completamos lo que sería la parte del escote de la espalda y luego seguimos haciendo en este otro lateral exactamente lo mismo que hicimos en el primero no tienen como equivocarse de que les queden más o menos puntos porque ya saben que son dos en cada comienzo de la hilera y tres puntos bajos aquí donde va a comenzar la parte recta ya en este caso porque estamos volviendo una vez que terminemos toda esta hilera que abarca toda la parte subimos con una cadena giramos y volvemos tejiendo igual puntos bajos vamos a tejer para este borde solamente tres hileras de puntos bajos entonces continuamos a bueno ya he terminado lo que es el borde fíjense que derecho que ahora ya tenemos entonces nuestras partes ya terminadas los hombros unidos el borde del frente terminado y nos queda solamente ahora pegar las mangas o coser las mangas solo que no las vamos a coser con aguja lanera sino que las vamos a tejer con aguja del proyecto vamos a dar vuelta el trabajo y lo vamos a poner por el lado del revés lo vamos a presentar así como la manga es de forma circular nos vamos a guiar por el centro de la trenza para enfrentar exactamente el centro de la trenza es el centro de la manga si los la división de los seis puntos aquí esto lo vamos a enfrentar con la unión del hombro y después esta parte donde cerramos la manga con el punto deslizado y cortamos la hebra la vamos a enfrentar a esta parte de la sisa este punto que dejamos sin tejer ahí va a ir unida esta parte debajo de la mano entonces estamos así posicionadas con el revés del tejido vamos a introducir la manga la vamos a poner del lado del derecho la vamos a introducir de esta manera levantamos ponemos la manga y la enfrentamos aquí así vamos a enfrentar entonces el centro de la trenza aquí con la unión del hombro como yo tengo estos ceritos que quedaron de cuando unir hombro lo que voy a hacer para que no se me corra y que solamente me sirva de guía en los seis puntos en la división de los seis puntos de la trenza aquí voy a atraer esa hebra y voy a hacer un nudo flojo para que me sirva de guía y que no se me corra y lo mismo voy a hacer con la parte de abajo esta es la unión del punto deslizado cuando cerramos la última hilera ahí lo voy a enfrentar con este punto de la sisa que es el que no tejí lo voy a enfrentar aquí y voy a hacer también un nudo flojo para que no se me corra la manga ahora lo posicionamos así fíjense que ha quedado exacto ahí ya no se me va a correr la manga entonces vamos a traer hebra y vamos a introducir la aguja aquí donde cerramos en este punto aquí donde pusimos este nudo flojo lo vamos a dejar así vamos a introducir la aguja por esta cadena vamos a la siguiente cadena de la manga ven esta es la parte esta es la marca traigo la hebra y voy a tejer una cadena ahí aseguro y uno las dos partes ahora lo que voy a ir haciendo es tomando un punto de la parte y un punto de la manga traigo hebra y saco con un punto deslizado bien bien flojito me voy al siguiente y voy a hacer lo mismo tomo un punto de aquí con un punto de la manga ven tomo las dos cadenas traigo la hebra y tejo un punto deslizado me voy al siguiente y hago lo mismo traigo hebra y hago un punto deslizado es muy importante que esto lo hagan bien flojito porque si no les va a quedar muy apretado el cierre de la manga si ustedes ven que no lo pueden hacer bien flojito les recomiendo que lo hagan con una aguja un número o medio número más grande está está bien también hacerlo así ahora si ustedes creen que no se animan a cerrar la manga de esta manera no hay ningún problema si lo quieren coser de la forma tradicional con la aguja galera ven bueno así vamos a ir haciendo todo alrededor de la manga uniendo la manga y la filza cuando lleguemos aquí como les dije este nudo que yo hice flojito le sirve de guía siguen y vamos a cerrar aquí abajo donde comenzamos entonces continuamos cerrando bueno estoy terminando entonces ya de hacer el último punto deslizado del cierre voy a hacer una cadena para ajustar y voy a cortar la hebra para luego esconderla ya tengo entonces la primera manga unida y miren la voy a dar vuelta para que la puedan ver nos queda así fíjense este es el derecho lo voy a poner así para que lo puedan apreciar bien nos queda así unida a la manga ven y la trenza está perfectamente alineada con la unión del hombre ven aquí entonces de esta manera sencilla hemos unido la manga y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra marca de la misma manera la vamos a unir y ya entonces nos quedaría de esta manera terminado nuestro cardigan cielo qué les pareció chicas vieron que era muy fácil de tejer muy sencillo súper rápido espero que les haya gustado mucho este vídeo tutorial que hagan muchos cardigan cielo y espero que si les gusta compartan este vídeo porque cuando compartimos crecemos todas nos vemos en el próximo vídeo tutorial en el próximo vídeo